La aplicación de un detector de drogas, marihuanómetro o marihuanímetro planteada por el diputado perredista parece que no está cerca para haber sido presentado ya por un prototipo instrumentado que sería utilizado para dicha inspección. La jefa del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que todavía hay un largo trayecto para analizar propuestas en el tema de la marihuana, como el marihuanímetro presentado por los diputados de la Asamblea Legislativa. Como se recordará hace unos días, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Eduardo Santillán, presentó un sistema de medición de sustancias tóxicas para detectar a conductores que manejan bajo la influencia de drogas ilegales como cannabis, opio o cocaína. Tras dicha presentación, un grupo de inconformes se reunieron para manifestarse, reprochando la aplicación del marihuanímetro, ya que ésta solo iría en contra de la libertad de quienes son consumidores de la marihuana. Ya no queremos estar en sus cárceles, ya no queremos estar en sus tratamientos de rehabilitación, queremos estar libres. Nosotros no somos asesinos, nosotros no somos asesinos, nosotros no somos los asesinos del pueblo. ¿Por qué nos persigue? Pero tampoco se va a meter el marihuanómetro, porque no se sabe qué efectos tiene en los conductores de la marihuana, no hay estudios científicos de ninguna especie. Por lo tanto, así como no vamos a despenalizar, no vamos a permitir tampoco que pase el marihuanómetro. Para Noticeros, nuestra visión informó Sergio K.